Todos estaban allí, adultos, jóvenes e incluso niños unieron sus voces y fueron testigos del show de la banda más grande sobre la tierra, The Rolling Stones. 60.000 personas abarrotaron el Foro Sol en la primera presentación de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en la Ciudad de México. Esto tras 10 años de ausencia en escenarios nacionales. La presentación, que tuvo una duración cercana a las dos horas y media, arrancó con los temas Start Me Up, el cual fue acompañado por fuegos artificiales, e It's Only Rock and Roll, estableciendo así las condiciones de lo que sería un concierto lleno de canciones clásicas. Los asistentes se dejaron seducir por el enigmático andar de Jagger, quien mostró sus dotes natos de frontman, además de que dominó con maestría la armónica en el tema Out of Control, fusionándose de manera natural, con los acordes bluseros que emanaron de la guitarra del estrafalario Keith Richards. Jagger realizó algunos chistes en español, haciendo referencia al mezcal y a supuestos paseos por el Zócalo y las pirámides de Teotihuacán. Esto previo a la presentación de Street Fighting Men, tema elegido por el público a través de redes sociales para ser interpretado durante el concierto. La melancolía invadió el foro con la ejecución de los primeros acordes del tema Wild Horses, complaciendo a los seguidores de la banda forjados en la vieja escuela, para luego dar paso a la emblemática Paint It Black, canción que fue coreada por las 60.000 almas que movían las manos de acuerdo a las indicaciones de sus satánicas majestades. El principio del fin llegó con Sympathy for the Devil. Jagger, ataviado con una ostentosa estola roja, anunció el tema con el clásico La Última y Nos Vamos, dando paso a un juego de luces con tonos cálidos y a visuales referentes a la magia negra que se conjugaron con las clásicas percusiones del emblemático tema. Brown Sugar cerró la primera parte del concierto. La multitud, sedienta de música, no paró de gritar hasta hacer volver a la banda británica, que echó mano de un coro para interpretar You Can't Always Get What You Want, para luego cerrar de manera contundente con Satisfaction. Así concluyó el primer concierto de The Rolling Stones en México. Se esperan algunos cambios en el setlist que la banda interpretará el próximo jueves, previo al gran cierre del América Latina Olet Tour, el cual se llevará a cabo el viernes 25 de marzo en La Habana, Cuba. Con información e imágenes de Orlando Oliveros y Arturo M. Toraya. Notimex.